En los municipios cercanos a Ciguetepeque, la policía dice haber descubierto que hay muchos estancos clandestinos y eso obviamente es lo que provoca que haya mucha gente en estado de ebriedad y consecuentemente hay riñas. La comisaria de policía Nazaret Posada dice que estos negocios no tienen permiso e incumplen los horarios de venta de bebidas. Así es, estamos viendo que nosotros como autoridad policial cuando desarrollamos diferentes patrullas y sobre todo en las zonas rurales, en las diferentes aldeas de Ciguetepeque y los demás municipios existen esos famosos estancos clandestinos donde personas se dedican a la venta de bebidas alcohólicas sin obtener el permiso correspondiente y algunos no tienen ni facturación de la bebida. ¿Qué es lo que está pasando, mis estimados? Que normalmente las riñas se dan en estado de ebriedad. Las dos personas ingeridas pues empiezan y empiezan a pelear con sus diferentes diferencias y ¿qué es lo que pasa? Uno arremete contra la vida de otra. Hemos visto en la aldea, en el municipio de San José, que los últimos dos hechos que se dieron pues fue por riña en estado de ebriedad y lo que pretendemos es... Los estancos clandestinos están proliferando en las aldeas, sobre todo cercanas a los municipios aledaños a Ciguetepeque. La comisaria Nazaret Posada dice que esto está provocando que aumente la gente en estado de ebriedad y consecuentemente los problemas y las riñas que se dan entre las personas ya ingeridas en bebidas alcohólicas.